hola seguidores de mi canal en este vídeo les voy a presentar en forma rápida mi multímetro de banco de la marca LG modelo DM-441B de Beto este multímetro es de cuatro dígitos y medio me parece y de cuantas cuentas no estoy seguro que tan veloz es y todo eso este multímetro ya tengo con él unos años la parte de que me lo pasó un colega ya usado como pueden ver hasta está medio amarillo casi todo está parejo pero si está bien amarillito aún en comparación con este otro que es más viejito verdad este no sé en qué año fue hecho no recuerdo me parece por ahí como en los ochentas creo yo algo que es bien extraño verdad que este multímetro bueno de hecho el y no conozco otros multímetros más que este es el único que parece que hicieron pero también lo mire en la marca philips este mismo está igualito verdad este tiene bien mucho que no lo pruebo yo referente al referente a la función de los transistores pero si funciona verdad es para medirles el hf y este pues ahorita lo tengo allí en el frecuencímetro porque es una de las de las de estas funciones que que más este varea pero una de las que menos precisa tiene de las que menos me gusta y te las voy a mostrar un poquito vamos a vamos a analizar un poquillo verdad para que vean más o menos este a qué se refiere digo no me costó a mí muy caro y todo verdad pero este no sé si no si lo tuviera que volver a comprar no sé si lo compraría porque en estas épocas estoy pensando en comprar algo algo más moderno verdad y este si me hubiera gustado más como el flu que tiene doble lectura porque en mi angelense que tengo de portátiles son doble lectura y eso eso me gusta verdad aunque nunca he probado el de la marca flu no estoy tan seguro que que también funciona con en doble verdad con dos displays vamos a ver miran aquí tengo mi multímetro verdad les voy a estar diciendo qué es lo que lo que voy a estarles presentando verdad ahorita lo tengo acá arriba seteado en la frecuencia de salida más alta que tiene el generador de frecuencias del multímetro que es 4800 hertz o 4.8 kilohertz verdad y vamos a ver cómo da la lectura si se alcanza a mirar 497 no está tan mala solamente son tres cuentas este tomando en cuenta que no sé qué no 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 ha gustado pues está 50% 50% del duty cycle se supone que debería de estar verdad un poco más cerca pero no está tan mala de todas maneras y para analizar verdad un circuito podríamos decir que no está tan lejos ahí tengo 2400 vemos que ahí ya son cinco cuentas las que está bajando algo que he notado yo verdad que en cuanto más baja más varea verdad entre más bajita la frecuencia es más difícil que la cuente el contador de frecuencias del frecuencímetro vamos a ver más más abajo a 1600 ahí regreso un poco cuatro cuatro cuentas nada más 1200 ahí sí está bastante off ahí ya son no sé como 50 en promedio más abajo en 800 ahí vemos que ya verdad ya no las registró las 800 200 a ver si a ver si a ver si le bajo un no no pareciera que hasta es peor verdad si no 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 detecta esas frecuencias parece que de mil para abajo es como que ya verdad no no lo no las no las no las captada verdad y si ya no ahí ya se ya se salió bastante quizás también sea porque estoy tocando las puntas pero lo duro que sea eso se salió bastante si ya está este pues este multímetro ya tiene sus años no ha sido calibrado muy recientemente verdad pues este la en esa función si no 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 andamos muy muy fuera pero vamos a ver en cuestión de la eso es algo que me gusta se me hace muy aceptable verdad el tiempo que tiene de reacción para para la continuidad este y pues en los diodos también me gusta porque si enciende la mayoría de colores vamos a hacer la prueba rápido aquí con unos verdad por ejemplo en el azul se vean verdad bien bien fácil los lo lo prueba me parece que los blancos también que creo que son los más difíciles de que encienda verdad ya de ahí los demás yo lo he probado creo que también así los infrarrojos y todo obviamente no los vemos pero si los los prueban bien verdad si vean si lo enciende y hay unos que lo encienden con muy poquita intensidad estos multímetros no estos si los encienden fuerte estamos viendo que en ese en ese sentido si funcionan bien casi todos los multímetros de banco son suelen ser eficientes en esa prueba verdad lo único que me hubiera gustado que hubiera tenido que hubiera tenido de este capacímetro hubiera estado excelente vamos a ver un poquito en resistencia saber que tanto que tan bien anda ahí si lo voy a probar en comparación con el Angelen ok a ver vamos a ver que tal en una resistencia variable a ver que puedo que puedo este observar verdad como se darán cuenta es este no es a no es autorrango este multímetro estos no tienen autorrango no es que está fuera de ahí nos dice 280 mil 279 mil punto 7 279 mil punto 7 mientras que el Angelen nos va a dar a ver ahí les va cuánto da el Angelen 282 282 mil está un poquito de afuera no sé como que 2000 ya ese a esa altura a ver déjenme bajarle un poco a ver cuánto varea en una lectura más baja algo así como vamos a aproximarnos a 10 mil a ver aquí tengo 10 mil exactitos a ver vamos a ver aquí estoy en la misma resistencia en la resistencia variable vemos que está dando 9.5 a ver vamos a ver en un rango más abajo me da 9.6 y en el otro da 10 mil está un poco ósea aquí tiene un ajuste para para ajustarla según eso a cero ahí está el cero está también no está tan tan fuera a ver vamos a ver un poco más abajo a ver cómo a ver otra lectura de menos menos ohms a ver vamos a ver una lectura más baja a ver si unos 500 ohms a ver qué tan abajo estaría ahí oh esta este este tripod esta es bien grande tiene hasta mega ohms ok pero ahora vamos a ver una lectura no sé unos mil ok ahí tenemos les voy a dar una lectura de 220 215 ohms vamos a ver qué tan abajo está este 215 ohms no no ahí no es no sé está muy muy fuera está demasiado fuera este milímetro ya ya tiene su ya necesita su reparación si está 93 ohms estamos leyendo ahí está leyendo 65 ohms 65 ohms mientras que el engelen está leyendo 72 72 72 ohms tengo en el engelen o sea que está está bastante fuera de 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 los ohms ya necesito una una calibrada solo voy a probar dos resistencias que no son que no son en variable verdad hasta que es como de de medio watt eh 300 40 330 no son 340 mil 340 mil ohms 340 mil sería más o menos ahí vemos que ahí si está casi es bien probable que también en el es muy diferente por ser resistencia variable verdad porque tienen muy poco muy poca conductividad regularmente menos que esta es una muy bajita 200 ohms será 220 220 220 vamos a ver vamos a ver que lee esto el angel en 219 punto 5 219 punto 5 no está tan no está tan mal en esos verdad creo yo que es más bien porque el tripod a lo mejor hasta se me movió un poquito pero no está 100% preciso verdad es algo que se tiene que considerar cuando se compra un multímetro de esos que como son viejitos verdad no no van a tener una medida muy exacta a ver ahí voy a medir la la corriente de la línea verdad vamos a ver si dice que a ver vamos a ver que tanto hay ahorita de voltaje aquí en la casa no lo alcanza no lo alcanza a pinchar yo creo no sabe creo que no lo toco se mira si ahí está ahí se vio ahí se vio ven 110 voltios eso es lo que tenemos ahora déjenme lo pruebo con el endiland a ver que dice este 110 dijo aquel y este va a decir 110.3 el endiland no está tan tan fuera ahora voy a probar rápido también la en corriente directa aquí con la fuente de alimentación vamos a ir subiendo poco a poco ahí tenemos DC vamos a ver desde unos 3 voltios ya se los vamos a probar juntos para irnos rápido a ver si le puedo poner los dos terminales juntas yo creo que sí no creo que sea mucha bronca empalmar una con otra a ver que nos dan los dos a la vez voy diciendo nomás mientras voy subiendo el ajuste no vuelvo a tocar porque ya cuando ya vaya más arriba el voltaje va a estar a mi ok estamos en 2.9 no sé por qué el el ángel no está leyéndolos a ver y si que extraño él está leyendo perfecto eso no me había fijado y aquel no está leyendo nada vamos a ver más arriba ok no lo está tocando yo creo no me da lectura extraño la mano está dando lectura está haciendo algo mal a ver ok ya está ok ahora sí entonces dijimos que está en 0 subimos poquitito 1.3 oh pues vemos que a cada 1.2 y a cada 1.38 vamos a ver qué está pasando ahí ok quizás podamos subirle un poco más de precisión a este verdad estamos bien abajo voltear 4 4.2 4.3 si sube a 3 también este está muy poquitito verdad solamente como una yo creo que será como unas 20 centésimas de voltio no menos 5 centésimas de voltio ahí estamos 545 445 445 también en este si sube hasta el 7 en aquel hasta el 8 9 también sube incluso incluso rosa el 4.5 acá también es como que la de esta fuente tarda un poquito en subir muy parecida a la lectura en realidad está bien parecida vamos a subirle a 11.6 este este ya está dando 11.7 este está leyendo a veces 11.8 y aquel también entonces dijimos que ahí la fuente es la que está un poquito el display de la fuente está un poco bajo da un poco más que lo que está diciendo vamos a subir a 21 veamos ahí que 21.9 ya que sube a 21 a 22 nada hace un poquito aquí aquí ya no me está leyendo como que se me movió uno 22.1 acá también 22.1 solamente por centésimas de voltio está afuera un poco más arriba vamos a subir a 50 más o menos a ver 49.4 49.6 49.7 49.7 los dos están bien nada más la fuente está mal sube 13.78 y aquí el .80 indica un poco más el angeling un poquito vamos a ver no sé 90 90.2 acá tenemos 90.4 acá 90.6 en el angeling y 90.6 en el de abajo también en eso si está bien está bien precisa no quiero pensar que cuando leí la resistencia tal vez necesitaba de leer resistencias que no fueran variable porque esto está muy preciso este con aquel 70 71 miren punto 70 y punto 71 nada más de diferencia y eso que no estoy tocándolo bien 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 verdad porque es mucha bronca estar necesitaría como un doble caiman a ver el tope vamos a ver lo máximo que da mi fuente que vienen siendo 119 voltios ahí está dando 121 121.7 y 121.75 punto 75 igual suben si de hecho miro que sube el angle en un poco y enseguidita antes de un segundo ya está subiendo el otro también verdad lo veo que baja 50 y acá baja el punto 50 también pero está híjole estoy estamos hablando nada más como de dos ahí serían dos centésimas de voltio está off nada más nada más dos centésimas de voltio vareada el cual se me hace muy bien en corriente alterna no tengo ahorita para checar varios voltajes verdad más que ese pudiera checar en otro transformador pero a lo que voy verdad a final de cuentas mi recomendación es de que como hobby para para como les diré como para para alguien que está comenzando no se recomienda comprar algo así porque no sería muy útil verdad no sería muy útil en las reparaciones en sus pruebas todo eso porque no está muy preciso habría que meterle mano verdad hay que echarle mano hay que este perdón ya estoy apagando luces habría que que ajustarlo o mandarlo ajustar verdad lo cual lo cual no es muy fácil para un usuario aquí tienes sus ajustes a cero verdad pero no son muy muy fáciles de hacer entonces este eso habría que tomar en cuenta verdad de que si no eres un un este experto honesto y todo pues para qué verdad no 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 te lo recomiendo te recomiendo que te compres uno nuevo verdad nada más les quería presentar cómo funciona y todo verdad por si alguien tiene una duda de cómo para qué te puede servir verdad es todo por hoy verdad espero que les gusten los videos si les gusta ahí me dejan manita arriba y nos vemos en el próximo video donde este es probable que presente un otro probador de capacímetro de capacitores o un miller verdad una un este medidor de insulaciones un probador de insulaciones y de y del liqueo de los capacitores nos vemos en el próximo video que tengan bonito fin de semana